Se dice que una edificación es sismo resistente cuando se diseña y construye con una adecuada distribución estructural, con componentes de dimensiones apropiadas y materiales con una proporción y resistencia suficientes para soportar la acción de fuerzas causadas por sismos frecuentes. El equipo de Piera Construye les ha preparado un informe sobre diseños y propuestas de edificaciones sismo resistentes para tener una mayor seguridad en nuestro hogar en caso suceda algún terremoto. Veámoslo a continuación. Cuando las placas y rocas del interior de la Tierra chocan, producen unas ondas llamadas movimientos sísmicos, que se originan en el centro de la Tierra, y al exteriorizarse se produce lo que comúnmente conocemos como terremoto. Hoy en día, la posibilidad de que ocurra un sismo en cualquier zona de la costa de nuestro país es alta, debido a que estamos ubicados en el Cinturón de Fuego del Pacífico, el cual reposa sobre varias placas tectónicas acumuladas de tensión por la permanente fricción entre ellas. Es por eso que debemos estar preparados, desarrollando conciencia los simulacros de sismo organizados por INDECI, teniendo un botiquín a la mano, dirigirnos a zonas seguras, entre otros. Pero también, al momento de construir nuestra casa, debemos tener en cuenta elegir correctamente los materiales y contratar a expertos para que ejecuten planos con el debido cálculo estructural, así nuestra casa será resistente. El sismo es enemigo principal del peso. Mientras más peso tú pongas a una estructura, mayor te va a atacar el sismo. Entonces dirá la gente, uy, ¿cómo hago para que mi casa sea liviana, no? Si el concreto pesa, la piedra pesa, el acero pesa. Entonces, la idea es elegir los materiales más eficientes que determinen una rigidez alta, pero de menor peso. Esto, por ejemplo, podemos empezar en poner las losas del entrepiso las más delgadas posible. Hay ladrillos de 12 centímetros, hay de 15, no las más peraltadas, sino las más pequeñas, ¿no? Mencionaban también que podríamos usar tecnopor claro. Usar tecnopor en lugar de ladrillo hueco sería excelente, pero siempre tiene que estar combinado con el cálculo. No solamente es ponerlo el tecnopor. Al final el concepto principal es hacer el edificio sea menos pesado posible. El Instituto Geofísico del Perú determina que un sismo en promedio dura 175 segundos, de los cuales los primeros 50 segundos es en donde se empieza a desarrollar la intensidad del terremoto. Es aquí donde debemos conservar la calma. Pasado este tiempo, debemos buscar lugares seguros fuera de nuestro hogar para estar preparados ante una posible réplica de terremoto. Aparte que existe la norma sismoresistente, existen modelos matemáticos que nos llevan a hacer un cálculo sismoresistente. Para eso ya hay mecanismos, existe la computadora, hay programas, está el SAP 2000, está el ETAP que nos sirven para hacer cálculos sismoresistentes. Esto es llevar los planos de la arquitectura a un modelo matemático y hacer un análisis dinámico. Hay programas ya con elementos finitos, hay programas dinámicos que se pueden hacer para hacer los edificios antisísmicos. Eso se llama optimización y a eso yo le llamo eficiencia. Cuando yo te digo que los edificios deben ser menos pesados y tú haces un modelo matemático, justamente ahí estás haciendo una optimización de las estructuras, poniéndole lo menos pesado posible. Zapata se le denomina la base que conecta la casa con el suelo y es la que recibe y traspasa las cargas producidas por un movimiento telúrico. Por eso, al construir nuestra casa es importante realizar un estudio de suelos. De esta manera podemos reconocer el tipo de suelo en donde se encontrará nuestra vivienda. Debo aclarar, por ejemplo, que existen edificaciones que ya están construidas, están habitadas, etc. Y si alguien tiene, por ejemplo, la necesidad de reforzarla y se preocupa en la actualidad y puede decir Oye, pero mi casa ya está construida y ahora qué puedo hacer para mejorarla, para que sea sismoresistente. Existen métodos también matemáticos en los cuales uno puede modelar ese edificio existente e insertarle los elementos estructurales adecuados. Después del análisis sale cuáles son sus deficiencias y esas deficiencias se insertan los elementos en los cuales podemos reforzarla. Ese se llama el reforzamiento estructural y eso existe. El sueño de muchos es poder construir la casa propia. Cuando llega ese momento, es conveniente hacer una buena planificación para que a futuro no tengamos que lamentar pérdidas a causa de los terremotos u otros desastres naturales. Bueno, gracias a Piero Construye, me parece una brillante idea esto que ustedes están haciendo. Informar a la gente sobre este tipo de cosas. Le agradezco por la entrevista. Me encuentro en el edificio Sudamérica, en el segundo piso. Los números están en pantalla. Yo digo que sigan en este tipo de cosas para que la gente esté cada día más informada respecto a esto. Estamos para ayudarles en cualquier solicitud que ustedes tengan respecto al tema que nosotros dominamos. ¡Gracias!